Lázaro Noé Tuymelet, de 32 años, salió de su humilde vivienda de la aldea Los Encuentros, Zololá, en busca del sueño americano el 21 de mayo del presente año. Él fue abandonado por un coyote cuando sufrió un derrame cerebral en el desierto del Areo, Texas, en los Estados Unidos de América. Ella lo vino a traer para acá, aquí a casa, y entonces se la arruinó camino para el trombo, más que todo, para Estados Unidos, con un sueño americano, que él iba. Lamentablemente en el desierto le cayó un derrame cerebral de calor, más que todo, tiene un golpe de calor. Y Migración se comunicó conmigo y todo, ahí lo encontraron en el desierto tirado, tenía como tres días aproximadamente ya de estar tirado. Ya a él ya solamente le quedaban horas de vida. Lo que necesitamos es que nos den un apoyo, como más que todo con apoyo, con comprar su medicina de ellos. Tenemos últimamente la silla de ruedas donde a él lo miran sentado, no es de nosotros, la tenemos emprestada. Si alguien tiene como poder ayudarnos, que nos ayuden para comprar su silla de ruedas, para comprar su medicamento, porque así lo necesitamos. Como también les pido que si alguien tiene como poder ayudarnos también con mis hijos, pues yo se los agradezco mucho. Si alguien puede padrinar a mis hijos para darle, seguirle dando sus estudios, pues yo se los voy a agradecer mucho, pero sí necesitamos mucho de su ayuda. Mis nenes tienen, uno el más grande tiene nueve años y el otro tiene seis años. Mi nena el más grande se llama José Daniel Tuizelado y el más pequeño se llama Noe Yonefer Tuizelado. La familia de escasos recursos y piden una ayuda a la población para las terapias, una silla de rueda y el sustento diario de Lázaro Noe Tui. Cualquier información usted puede comunicarse al teléfono 4658-1640. Desde el departamento de Zololá, reporta Mario Guzmán.